¡Feliz cumpleaños a María! ¿Dónde está aquel amor que sentías por mí? ¿Cuándo era aquella? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos? ¿En aquel entonces? Enseñarás tú toda mi vida Ahora llora porque tú no has podido ser feliz Mi amor, no me olvidarás Y aunque lejos estés, yo nunca te olvidaré De tus besos, tu nariz ya, de nuestro amor De tus besos, tu sonrisa, de nuestro amor ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel amor que me juraste? ¿Cuándo? Marino Tiago, allá en los Estados Unidos Nena, anda, bailas Mónica, baila ¡Fuera Mónica y nena! ¡Tan parecita la osa! Ya, la otra partida ¿Dónde está aquel amor que sentías por mí cuando era niña? ¿Y dónde está esa pasión que sentíamos los dos? ¿En aquel entonces? ¿En aquel entonces? ¿En aquel entonces? Quinceañera, eras tú toda mi vida Ahora llora porque tú no has podido ser feliz Mi amor, no me olvidarás Y aunque lejos me estés, yo nunca te olvidaré De tu beso, tu risa, de nuestro amor De tu beso, tu caricias, de nuestro amor Para Guiso de los Libertadores Ya no sobran Ya no sobran, oye Que besateado Para Cañari Cañari Y su primo Bryan Sanrico Chapadral Para esto y huevo Con cariño Gracias papi Diosito lindo me lo bendiga mi papi José Luis Feliz cumpleaños Mariela La supe comprender cuándo te amaba Aunque pasaba el tiempo, no me olvido No puedo conformarme con perderte Dejaste dulce huellas en mi mecho La cámara de AIA Producciones Amor, de mí no te fueras Desde tu ausencia me quiero morir Amor, nunca quise herirte Nunca me di cuenta que esto era amor Tú eres mi amor ¡Cañari! Pero en mi casa es Cañari, Brian, Edson Huevo A la gente de Chaparral, de Marta El Migre Combinación perfecta de Marcos Sánchez de Guarmé Para nenas de Aguaylas Mi respeto para nenas 70 años haciendo espectáculos señores En ella sí confío En ella tengo plata segura No supe comprender cuándo te amaba Había pasado el tiempo, no me olvido No puedo conformarme con perderte Dejaste dulce huellas en mi mecho Me voy a la rellaluz Amor, te pido que puedas Desde tu ausencia me quiero morir Amor, nunca quise herirte Nunca me di cuenta que esto era amor Tú eres mi amor ¡Cañari! ¡Eh, eh, eh! A ver señores A ver, a ver con todos Con todas las amistades de Nena Hacemos tres zurras bien fuertes Para la hermosa María ¡Tres zurras para María! ¡Ahí! 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 Ya, ya van a servir la comida ¡Opa! ¡Usa lo van a la tremenda! ¿Dónde está la tremenda? ¡La boquita de caramelo! ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumbia y sabor! ¡Sí! 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 ¡Cumbia y sabor! ¡Sí! 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 ¡Cumbia y sabor! ¡Con mar y sol! ¡Cañari! ¡Cañari, braya! ¡El chaparrón! ¡Eso! ¡Guau! ¡Luisito de San Marcos! Lucho Estoy pisando aquí Amar, perdóname Vería en el día en que peleamos tú y yo Paso La noche tomando Más cerveza Que recorre mis venas Hasta llegar al corazón Regresa mi amor Que sin ti te lo soy Regresa mi amor Que en verano estoy Regresa mi amor Que sin ti no lo soy Regresa mi amor Que en verano estoy Que un perdón Regresa mi amor Que por ti estoy esperándote Por ti estoy llorando Salud, salud Amar, perdóname Cominación Fernanda Amar, perdóname Regresa mi amor ¡Ahí! Ritchi, Ritchi, cuándo de nuevo Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Saludito para Juli, saludos a tu amiga María, feliz popular María Vamos a eso El lucho que te piensan en mí, amor perdóname Que en el día en que peleamos tú y yo Paso la noche estomando más cervezas Que recorre mis venas hasta llegar al corazón Regreso mi amor, que sin ti nada soy Regreso mi amor, que en verano estoy Regreso mi amor, que sin ti nada soy Regreso mi amor, que en verano estoy Tu perdón Regreso mi amor, que sin ti nada soy Regreso mi amor, que en verano estoy Regreso mi amor, que sin ti nada soy Regreso mi amor, que en verano estoy Tu perdón Regreso mi amor, que en verano estoy Regreso mi amor, que en verano estoy Tremendo, tremendo espectáculo de cumpleaños de esta hermosa María que hoy te da cumpleaños Happy birthday to you